Con la inclusión en los diálogos de Alex Saab, señalado como testaferro de figuras del chavismo, incluido el propio gobernante Nicolás Maduro, buscan evitar su extradición a Estados Unidos. Quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. La oposición liderada por Juan Guaidó emitió un comunicado donde aseguró que no se van a distraer de su agenda central del proceso de México, es decir, no se meterán en ese asunto alegando que necesitan un acuerdo. Sin embargo, el partido opositor Primero Justicia aseguró que Alex Saab se robó la comida de los venezolanos para hacerse millonario junto a sus cómplices del régimen. Y es que el oficialismo pretende que Alex Saab, señalado de enriquecerse con las cajas de comida CLAP, forme parte de las acordadas mesas de trabajo para atender la crisis social de Venezuela. Con la mesa de atención, si la idea es sustituirla, que haya una sola mesa que pueda atender entonces la emergencia humanitaria compleja, reconocida hoy por la dictadura. Según expertos, el régimen venezolano sabotea las negociaciones de México. El fiscal chavista Tarek William Saab anunció que abrió una investigación contra Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir, en el caso Monómeros. Monómeros es y va a ser de los venezolanos, en titularidad y también, y paso al segundo punto con esto, y también debe serlo en administración y respuesta a los intereses sagrados de la República. Entre tanto, ayer las autoridades españolas habían confirmado que el ex jefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el general retirado de Hugo Carvajal Barrios, alias El Pollo Carvajal, sería extraditado hoy miércoles a Estados Unidos, ya que es acusado de haber enviado 5.6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México con destino final a los Estados Unidos. A último minuto, la audiencia nacional suspendió cautelarmente la entrega del Pollo Carvajal hasta que el Ministerio del Interior informe sobre la petición de asilo que cursó Hugo Carvajal en 2019 antes de fugarse. Está pendiente que se resuelva el asilo que solicitó en su día el señor Carvajal, y a partir de ahí, depende de las resoluciones que vayan saliendo, podemos ir al Constitucional, podemos ir al Tribunal de Estrasburgo. El militar chavista está reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la FARC. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. El militar chavista está reclamado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la FARC.